Muy bien, muy buenos días para todos. Como les digo, maestro de Andrés Carlos López-Galco. Les voy a presentar solo los resultados de una tesis de maestría de artesanal y universidad de Georgia, que realizan una investigación en sistemática molecular de la Universidad Nacional de Economía de Medellín. Para dar una introducción, les quiero hablar de las mariposas intomine, como para que se centren en el proyecto que estoy hablando. Entonces, el neuropecanismo, que fue el centro de mi investigación, pertenece a la tribu intomine, antes conocida como su familia intomine, actualmente en la Universidad de Madrid, de las mariposas lipálidas. Son mariposas de distribución exclusivamente de eutropical, básicamente, han sido muy bien estudiadas en ecología y en evolución, dado que presentan patrones de progresión aproximáticos, inclusivo en la diapositiva, y también presentan anillos miméticos de tipo moleriano y maldeciano, que se han recibido con bastante atención de parte de los investigadores desde hace varios siglos. Las faltas o despedantes que utilizan estas mariposas, pertenecen principalmente a la fronquilla solanácea y por casa, y se conocen relativamente, más por el 60% de las faltas o despedantes de esta tribu. El género mecanismo ya, como tal, actualmente se reconoce en 5 especies, el género se distribuye desde el norte de México hasta Argentina, tiene dos especies de mayor distribución que son mecanitis diciembre y mecanitis polimia. En Colombia las podemos encontrar desde la costa atlántica hasta Leticia, y las podemos encontrar desde la costa pacífica hasta los llanos orientales. Las faltas o despedantes de este género es particular, que pertenecen al género solano dentro de las olanáceas. Este género es, digamos que trae algunas dificultades consigo, ya que tiene más de 1.400 especies, su centro de radiación se supone que es la zona tropical y presenta dificultades taxonómicas para casi todas sus secciones, está habido en secciones y presenta dificultades taxonómicas para la mayoría de sus secciones. Entonces es un poco complejo que también trabaja con él. ¿Por qué mecanitis? ¿Por qué escogimos mecanitis para nuestro trabajo? Resulta que estas mariposas son muy frecuentemente conectadas en estudios de diversidad y estudios ambientales, pero sucede que la identificación a nivel de género es relativamente fácil, uno dice así, es una mariposa mecanitis, pero la identificación a nivel de especies normalmente requiere la transformación de una especialista y se realiza tradicionalmente, quizás no tanto en color nacional, lamentablemente la genitalia no es determinante para hacer separación de especies. Entonces, los patrones de progresión han sido los escogidos casi exclusivamente para hacer la identificación de especies y resultan ser bastante variables a través de todo el rango de distribución. Además de eso, han sido reportadas formas híbridas en los largos del rango de distribución y se conocen como formas que no cazan en ninguna de las especies que no son peligrosas. Nos quisimos aproximar a este problema a través de la taxonomía integral. La taxonomía integral es una disciplina que busca aproximarse a los otros que es la monstruología comparada tradicional, genética, ecología, comportamiento, para tratar de resolver problemas taxonomicos. Un ejemplo de este tipo de, de esta disciplina, del uso de esta disciplina, es el que se trabaja con esta mariposa que se llama Astrapos Surgerador, y que fue trabajada por Hansen, que es uno de los promotores de la iniciativa Banco D y de la B, que es el uso de secuencias mitocondurales para hacer, para tratar de aclarar los taxonomicos en manicodes inicialmente y ya lo están haciendo, digamos, en todo el grupo animal. No solamente es el uso de secuencias, el uso de comportamiento, porfología de Estados Ecuador y de datos de blancos, en toda la región de Guanacaste, que fue donde comenzó este tipo de inicios. Entonces quisimos hacer esto mismo con mecanitis. El objetivo es donde se puede determinar cuáles son las especies, cuáles eran las especies de mecanitis que votaban en la región del norte, de Valle del Río Cauca y del Camino del Río Cauca. ¿Por qué? Porque se tenían registros de que eran dos o tres especies, posiblemente más, pero no se tenía claridad taxónica de cuántas en realidad era y cómo se hacía esta identificación. Por eso estuvimos en este grupo. Estas son las comunidades que se muestraron a lo largo del cañón y del Valle del Cauca. La etnología muestreo fue con radio etnológica cuando estábamos buscando adultos y se hizo buscar dirigida a Estados Maduros en los plantos estudiantes, que ya lo dije, plantos estudiantes del ingeniero ursulano. Entonces se realizó la colecta con radio etnológica, se hicieron dos tipos de montaje. Un montaje en el ingeniero etnológico tradicional y un montaje en plástico que se realizó después de hacer el desescamado químico de las alas de las mariposas. Eso nos permitió revelar patrones. Por ahí hacer nuevamente el análisis. Después de entonces, la otra colecta, que fue la planta de Estados Maduros, se fotografiaron en campo cuando se encontró alguno de los Estados Maduros, puede ser huevos o lapas. Se tomó la muestra botánica. Esa muestra botánica se llevó al hermano de la Universidad de Antioquia. Se distribuían las plantas estudiantes y se hizo una comparación con bases de datos y con toda la literatura disponible al respecto. Usando incluso el catálogo de plantas estudiantes de mariposas de los tropicales. Cuando se detenían los otros adultos, se transportaron en el oratorio, se acabó de hacer también en el oratorio, se suscribieron a los adultos y se les hizo básicamente 10 minutos de enviar. Las patas, entonces, utilizamos las patas medias para hacer la extracción de DNA. El medio de extracción de DNA es un green buffer. Se hizo la amplificación del primer fragmento del gen citopromoxidazab, no es un gen mitopatrial. Se realizó un aditamiento manual en el programa BioA, y finalmente se analizaron las secuencias del programa BioA. Utilizamos entonces ya el análisis conjunto de los datos ecológicos, de los datos de la morfología, de los estados adultos y de los estados maduros, y finalmente el análisis genético del científico. Estas son las localidades, estas son la cantidad de individuos que conectamos con cada localidad. La relación sexual fue en relación secara de uno a uno. En total, 268 especímenes colectados. La mayor parte de los especímenes colectados de mariposas adultas se colectaron también en los denominados poquets. Los poquets son agrupamientos de las mariposas de esta tribu, que lo hacen por calidad de vida. Entonces, como pueden ver, la fotografía, tiene más de cuatro especies agrupadas en esos sitios donde más gente se puede conectar. Las tantas medantes, entonces, bueno, las que vienen en pantalla, cabe notar que de estas tantas medantes, todos son nuevos registros para el mundo de tantas medantes de ese género, y otros dos, otros tres, son nuevos registros para Colombia. Estas son las tantas medantes colectadas, local, para la región de estudio. Y cuando hacemos el análisis de la comparación de cuáles son las plantas que están usando, encontramos que la una de las dos especies más agrupadas, que fue el caríntis melapis, se alimentó de estas cuatro especies, y la otra especie, el caríntis polígono, la otra especie más agrupada, se alimentó de otras dos especies. Aquí vemos la separación ecológica, evitando, digamos, el traslape del nicho, al distribuir los recursos, cada una usa un grupo de plantas hospedales, y se supone que de esta manera evitarían el traslape y la competencia. Esto mismo me he encontrado por Pasconcelo Nero en el 80, en el celeste de Brasil, para la especie Lisinia Bolivia. Cuando miramos en detalle cuáles son las plantas que están usando, entonces encontramos que Mecanitis Bolivia usa dos especies de dos clavos que son hermanos entre sí, y así mismo Mecanitis menapis también está usando dos clavos que aparecen como clavos hermanos dentro del árbol de los salarios, lo cual puede estar buscando una diferenciación ecológica, digamos, a mala profundidad. Bueno, en cuanto lo sabemos de postura, se encuentran diferencias importantes. Por ejemplo, Mecanitis Bolivia siempre hace posturas en masa mucho más grandes, siempre en el lazo de las hojas. Mecanitis menapis lo puede hacer en el lazo, en el nivel de las hojas, o si posturas son individuales, o de dos a tres huevos, por lo menos son grupos muy pequeños. Cuando vemos las mediciones de los lados inmaduros, vemos que finalmente no hay diferencias en las longitudes y los diálogos que se alcanzan al final del ciclo larval, pero cuando miramos en detalle, el primer estallido larval no es la diferencia importante en el tamaño. Esto puede estar relacionado, puede estar reflejando el traído que existe entre el tamaño de nacer y la cantidad de huevos por masa de huevos. Estas son entonces las duraciones de los ciclo de vida, donde se encontraron diferencias significativas entre las dos especies más abundantes. No hay diferencias entre los ciclos. Características en los estados inmaduros encontramos varias importantes, por ejemplo, la coloración de la cápsula esparica, que vemos que en una de las especies es marrón y en la otra es negra. Esto se puede ver muy bien hasta la tercera lista. También hay distintas diferencias en la coloración de los tubérulos, que son estas proyecciones que se encuentran aquí en la sección abdominal. Las personas pupas y los adultos recién inmaduros. Los patrones de coloración entonces nos indicaban que existían como dos especies que podíamos ocupar en diferentes patrones de coloración. Sin embargo, encontramos lo que viene en rojo, son caracteres variables dentro de ese patron de coloración. Cuando contamos cuantos caracteres son variables dentro de ese patron de coloración, podemos encontrar una gran cantidad de caracteres variables. Y cuando hacemos una prefrontación de esos caracteres variables dentro de una misma especie, vemos que la cantidad de formos de tipos o de formas diferentes y formas variables podría ser hipotéticamente 500 de suficiencia de tipos de tipos, lo que no está explicando. El patrón de coloración es muy variable y puede generar problemas en la interpretación taxonómica. El desescapado de las salas nos permitió también obtener algunos caracteres importantes, por ejemplo, patrones melánicos que no se reflejan cuando tenemos las alas con las escamas. Cuando hacemos ese desescapado, por ejemplo, que en un mazo de mecanitis polínea no presenta un patrón melánico como si lo presentan los mazos de mecanitis menales, lo cual es un carácter que tampoco se había usado y puede ser útil a la hora de hacer la identificación. Esta región coincide con una región que estudiaron, huelgos diferentes, donde coincide que existen escamas antroponiales para los mazos de polínea y no para los mazos de Crenapas. Bueno, entonces existían esos patrones, pero aparecían cinco mariposas hembras con un patrón intermedio, como las alas anteriores de la urna y las posteriores de la urna, que inicialmente creímos que se trataban de estresides, tal vez formas híbridas. Cuando hacemos el análisis molecular de los anteriores de la urna, vemos tres grandes agrupaciones que nos separan tres especies, que serían mecanitis polínea, mecanitis menales, y las cinco hembras que formadas aquí, que serían, fueron identificadas como mecanitis distinia, junte maya. El mariposas es muy frecuente el uso de subespecies como razas geográficas, variaciones geográficas. Esto tenía comportancia con los patrones de las formas inmaduras y con los patrones que estaban utilizando estas dos especies. Sin embargo, una sigue el martán de mecanitis distinia, junte maya. Cuando hacemos la comparación de nuestras secuencias, consecuencias que recibimos de ocasiones del exterior de especies de mecanitis de las mismas especies, pero de diferentes subespecies, vemos por ejemplo aquí que mecanitis disinia roquensis no se agrupa con mecanitis disinia de maya, que fue la que nosotros encontramos en la región de estudio, y que mecanitis menapis mantineus no se agrupa con los mecanitis menapis pocasivas en la región de estudio. Lo cual puede estar sucediendo que hay problemas en la clasificación que tenemos a nivel subespecífico. Entonces, tal vez, nosotros no tenemos los caracteres suficientes, o el conocimiento suficiente corporóico para indicar que estas mariposas realmente pertenezcan a la misma especie. Tal vez, falta mucho más trabajo en ecología para tratar de determinar esto. Como conclusiones entonces, para la zona de estudio encontramos tres especies de mecanitis, que son mecanitis polignea, mecanitis...